Cariñito de mi vida, nada solo si un día me olvidas Si me dejas sin pangón, quedo preso en el dolor Delirando por las calles como un perro vagabundo Me hallarás Eres tú quien me da vida, quien me cura las heridas Y perderte es un error que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro que muy pronto esta tormenta pasará Yo te amo más cada día, mi alma necesita tu amor Y así me paso los días llorando lleno de dolor Y si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor morir solo Si no estás en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho de amor morir solo Si no vuelves mi vida ya que eres mi todo Mejor muero solo escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida y me sacas de todo Prefiero borracho de amor morir solo Je no vuelves mi vida y te olvidas de todo